Que onda raza, hoy vamos a hacer unas brochetas de camarón, de champiñón y unas de riba y con lomo de puerco Lo primero que vamos a hacer es marinar la carne de puerco Este es un pedazón de lomo que primero lo vamos a filetear y luego lo vamos a picar Como lo puedes ver, lo estoy fileteando en pedazos gruesos para que al final queden cubos de buen tamaño Esto ya es a gusto de cada quien, los puedes hacer más grandes o más pequeños Yo te recomiendo que sean de un tamaño mediano para que a la hora de asarlos queden bien cocidos Mira pelado, así de este tamaño están perfectos Para el marinado en la licuadora vamos a poner 5 dientes de ajo, un buen puño de orégano, un habanero, 3 cucharadas de sal, 2 de pimienta, un poco de sazonador, adobo norteño, agua y a darle Este marinado es para 2 kilos de carne, si vas a hacer más o menos, sácale la proporción De igual manera en la descripción te voy a poner la cantidad de ingredientes que llevaría el marinado si fuera para un kilo de carne Eso que ves que le estoy echando la carne es agua, es para que no quede nada del marinado en la licuadora Ya que la carne está bien embarrada la dejamos marinando durante una hora, entre más tiempo lo dejes es mejor Continuando con los preparativos picamos un par de salchichas Después picamos los ribeyes, esto es al igual que la carne de puerco en cubos medianos Ahora picamos el morrón rojo y amarillo El morrón tiene que quedar así, en puros cuadrados Este nos va a ayudar a sujetar la carne y a darle mucho sabor A lo picante unos chiles serranos Por último picamos la cebolla, esto al igual que el chile morrón nos va a ayudar a sujetar la carne y a darle mucho sabor También de una vez vamos preparando los champiñones, esto solo le vamos a quitar el exceso de tallo Claro, esto después de darles una lavada La forma de armar las brochetas es a gusto y cada quien Al igual que los ingredientes, yo en este caso le puse cebolla, morrón, serrano y salchicha porque me gusta Pero bien le pude haber puesto otros vegetales u otros embutidos La primera te va a salir fea porque es cáliz Y ni modo que la desarmes, así déjala, está bien Ya la segunda es la que te va a quedar con madre Así tiene que quedar, con un poquito de todo Terminando las brochetas de carne empezamos a hacerlas de champiñón Y pues que te puedo decir, un champiñón tras otro Ya con las brochetas listas van para el asador Aquí las vamos a traer a la vuelta y vuelta hasta que estén bien cocidas Si te preguntabas por qué no había sazonado el ribeye Es porque durante la cocción les voy a estar embarrando el marinado que quedó Ya que vayan quedando las pasamos para el lado del asador donde no hay brasa para ir haciendo las demás Para darles un extra sabor le ponemos unos pedazos de nogal al asador y dejamos que se ahumen un rato Por mientras que eso se ahuma vamos haciendo una mantequilla saborizada En un sartén ponemos bastante mantequilla y dejamos que se derrita Ya que la mantequilla esté lista, agregamos 3 dientes de ajos picados, chile de árbol molido al gusto Una buena pizca de perejil, sal y pimienta Le damos una buena meneada y aquí lo vamos a dejar unos 15 o 20 minutos a fuego bajo Para que todo suelte su sabor Regresando al asador vamos poniendo las brochetas de camarón Para darles una embarrada con la mantequilla saborizada que acabamos de hacer Esta las puse al último porque se hacen de volada, 5 minutos por lado y quedan listas Ya que empiezan a cambiar de color les damos la vuelta y les damos otra embarrada con la mantequilla saborizada Mira nomás el colorzazo que están agarrando los camarones, que chulada En este punto es hora de poner las brochetas de champiñón Estas también quedan de volada, un par de minutos aquí en el asador y listo Al igual que los camarones a estas también les vamos a dar una embarrada con la mantequilla saborizada Ya con todas las brochetas listas las sacamos para empezar a meter diente Ahora si pelado, agárrate una de carne y una de camarón Y a darle, que esto está de lujo Gracias por ver este video, si te gusto no olvides compartir y dejar tu like y algún comentario